Una misteriosa bola anaranjada de hierro apareció en una playa de Japón, generando especulaciones sobre su origen. Las autoridades descartaron que se trate de una antigua mina o instrumento de espionaje, ya que la esfera está hueca y tiene dos puntos de enganche en los polos opuestos. Expertos sugieren que podría tratarse de una boya de amarre que se soltó y se alejó flotando en el océano. Aunque la bola sigue siendo un enigma, no se ha establecido ninguna conexión entre este incidente y las bollas utilizadas por China para operaciones de vigilancia en el espacio marítimo de Canadá, encontradas recientemente por militares canadienses en el Ártico. Un socavón de entre 12 y 15 metros de profundidad y 100 metros de diámetro apareció repentinamente en un campo despejado en la localidad de Karapinar, en la provincia turca de Konya. Aunque los habitantes de la zona están acostumbrados a ver este tipo de formaciones, aún no se ha establecido una explicación para su aparición. Según el director del Centro de Investigación y Aplicación Obrug de la Universidad Técnica de Konya, el socavón no está relacionado con los terremotos ocurridos en Turquía. Sin embargo, los expertos no descartan que el retroceso de las aguas subterráneas haya provocado el hundimiento del terreno. Un equipo de paleontólogos de Estados Unidos ha publicado en la revista Perj que los fósiles de esponjas Broxella alternata no son en realidad restos de animales marinos, sino que son concreciones de sílice de origen no biológico. Estos fósiles se habían clasificado anteriormente como esponjas hexactinélidas reticulosanas, pero tras someterlos a análisis químicos y de imagen en 3D de alta resolución, se descubrió que no presentan características propias de esponjas ni de otras especies marinas. Los científicos subrayan la importancia de realizar descripciones precisas en la paleontología para examinar la gama completa de hipótesis bióticas y abióticas para estos fósiles únicos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que los primeros 2.000 presuntos pandilleros fueron trasladados a la megacárcel recién inaugurada, dentro de confinamiento del terrorismo, CECOT, en un operativo sorpresivo. El traslado se realizó desde las prisiones La Esperanza y el complejo penitenciario de Izalco. La cárcel tiene una capacidad para 40.000 presos y cuenta con pabellones para confinamiento, casa para perros guardianes, edificio de custodios y almacén de armas y equipos de seguridad. La seguridad del recinto estará a cargo de más de 600 soldados de la Fuerza Armada y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la asistencia militar y financiera a Ucrania es respaldada por la mayoría de los estadounidenses, ya que sienten que es inaceptable que un país poderoso intimide a otro. Blinken también enfatizó la importancia de utilizar sabiamente los recursos públicos destinados a Ucrania. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó a Blinken por ignorar la historia de Estados Unidos y enumeró una serie de ejemplos en los que Estados Unidos ha intervenido en otros países. La embajada rusa en México también compartió una lista de las intervenciones de Estados Unidos en otros países desde la Segunda Guerra Mundial. Expertos de Harvard, la Universidad de Columbia, la Universidad de Miami y la Universidad de Massachusetts destacaron los efectos negativos de la privación del sueño en la salud y la memoria. La falta de descanso puede ocasionar daños cerebrales irreparables y está asociada a enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas mentales, respiratorios e inmunitarios. Los especialistas también mencionaron cómo las decisiones políticas y las desigualdades socioeconómicas pueden afectar la calidad del sueño. Para contrarrestar estos problemas, recomendaron estrategias como la exposición a la luz natural, el ejercicio y no castigarse por dormir más en momentos de cansancio acumulado. California está lidiando con una de las peores tormentas invernales en su historia reciente, con la amenaza de inundaciones, ventiscas y avalanchas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las mínimas nocturnas podrían descender por debajo del punto de congelación en algunas áreas, mientras que en el centro de San Francisco se espera que las temperaturas récord caigan a 38 grados Fahrenheit. Se emitieron advertencias de inundaciones repentinas en varias regiones, incluidos Los Ángeles y Ventura. Mientras tanto, Michigan sigue luchando contra las consecuencias de las tormentas de principios de esta semana, con más de medio millón de personas sin suministro eléctrico. Actualización de WhatsApp deja fuera a ciertos dispositivos móviles a partir del 1 de marzo. WhatsApp, propiedad de Meta, ha anunciado que a partir del 1 de marzo ciertos dispositivos móviles no podrán actualizar la aplicación debido a limitaciones técnicas de sus sistemas operativos. Los usuarios de dichos dispositivos, que incluyen algunos modelos de Samsung, LG, iPhone, Huawei, Sony, Lenovo y C, no podrán acceder a las nuevas características y mejoras, y además corren el riesgo de perder sus datos si no realizan una copia de seguridad de sus chats. Para hacer una copia de seguridad, los usuarios deben ir a la opción de ajustes en WhatsApp, luego a chats y seleccionar copia de seguridad. Los usuarios también pueden cambiar a un dispositivo más moderno compatible con la aplicación. Wilson, la empresa encargada de fabricar los balones de la NBA, ha desarrollado una pelota de baloncesto impresa en 3D que no necesita aire para funcionar. Con una estructura perforada que permite la circulación del aire, el balón tiene ocho lóbulos en forma de panel y líneas de costura para facilitar el agarre. El balón ha sido probado durante el evento NBA All-Star por K.J. Martin, jugador de los Houston Rockets, sin ningún efecto negativo en el rendimiento deportivo. La compañía espera lanzar la pelota a la venta pronto, aunque aún no se han resuelto los problemas de resistencia al viento, peso y rebote. La realidad virtual puede generar cansancio visual, dolor de cabeza y mareo después de largas sesiones de uso debido al esfuerzo que el cerebro debe hacer para entender el espacio en el que se encuentra. Estos efectos no afectan a todos por igual, pero la cercanía de las pantallas a los ojos y el esfuerzo extra que esto genera para los músculos oculares puede impactar en la visión. La Asociación Americana de Ophthalmología recomienda evitar su uso en personas con estrabismo o ambliopía y usar anteojos para corregir trastornos oculares. En general, la realidad virtual no es un peligro para la visión, pero se deben tomar precauciones al usar estos dispositivos. Gracias. 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 Gracias.